¡Qué linda música! ¡Qué linda música para arrancar! Es un cuadro, una pintura esta madrugadita, esta mañana. El viento sur está moviendo, las flores de jacarandá, fíjese. Sí, algunas se caen con tanto viento, ¿no, Ale? Y así es. Y nos estás sorprendiendo esta mañana, de alguna manera. Si bien tenemos pronósticos de lluvia para hoy... No, no, se terminó la lluvia. Qué bueno, qué bueno. Un notición, Ale. Pero un notición, qué linda mañana tenemos, fíjese. Qué lindo para arrancar así el día, ¿no? Sobre todo sabiendo que no va a llover y que las temperaturas van a ser altas, pero no cuánto. 25 por ahora. Ideal, ideal. Es más, a la tardecita va a descender linda la temperatura, ¿eh? Téngalo en cuenta. Tenían que usar esa vía, me parece, un poquito de estas condiciones climáticas, por eso pegó el faltazo. Pegó el faltazo, sí. No vino. Vamos a hacerlo público. Vamos a publicarlo, que todos se enteren. Que todo el mundo se entere. No vino, no vino. La cosa es que no vino. Nos dejó acá solitos. Dijo que se sentía mal, pero... Sí, eso dijo. ¿Cómo te vas a sentir mal con ese día? Imposible. Imposible, claro. Sabéis lo, Karina González. Lo sabemos. Vamos a repasar algunos mensajitos que llegan a través de la página de Facebook de Nadia 630. Y así aparece en escena Laura Ester Pavón que dice, muy buenos días, la flor del lapacho. Ya nos dejó trayendo las altas temperaturas característicos del norte, de nuestro gran país. Ayer tuvimos un día muy mojado. Un caluroso abrazo norteño para vos y todo ese gran equipo. Laura Ester Pavón. Gracias, lapacho. Sí, esas flores. Gracias por tu mensaje, por estar... ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué buena foto que sacaste! Besazo el corazón. Sí, ustedes ya están perdiendo las flores del lapacho y en la ciudad de Buenos Aires, los jacarandá. Realmente una fiesta. Aparece el mensaje de Ramón. Buen día, Nadia. Equipo, somos de La Cocha, provincia de Tucumán. Todas las mañanas te miramos mientras desayunamos. Son nuestra compañía de cada día. Estas son mis hijas, Meli y Mayra. Y el lugar donde se ve acá es Escava, 135 kilómetros al sur de San Miguel. Te mandamos muchos cariños a vos y a todo tu equipo. Éxitos, Ramón y Gra. ¡Ah, Ramón y Gra! ¡Qué lindas hijas! Las princesas, ¿eh? Exactamente. Porque la madre es una reina. La madre y la reina, por supuesto. Y las hijas, princesas. Y en el medio de ese paisaje tan generoso, fantástico. Gracias, una belleza. Elena Gallego, hola Nadia, 630. Esta imagen es de Laguna Las Encadenadas Pigüé, conocida como la Laguna de los Chilenos. Un lugar muy tranquilo para descansar y es ideal para aquellos que les gusta la pesca del pejerrae. Como, por ejemplo, a Juan Carlos Fernández y a Néstor. Sí, sí, efectivamente. Tenemos también un director, ¿eh? Que le encanta. Sí. Fijate vos, no sabía esto de la Laguna de los Chilenos. Sí, igual va a ser el asado el director, ¿eh? El director va a ser asado. Sí, dice que va a pescar, pero en realidad va a ser asado. ¡Qué lindo! Estamos hablando, vamos a ponerle las iniciales. Jorge Stock. Jorge Stock, eso. Las iniciales. Hay un productor que lo acompaña también, pero esto, esto sí que vale la pena, ¿eh? Bellísimo, gracias. Muy bonito, realmente. Gracias por compartirlo. Una de las tantas lagunas de la provincia de Buenos Aires. Yami González, granizo en Mar del Plata con corazoncito incluido. Ay, Yami, querida, gracias por la información. Bueno, hoy tienen neblinas, ¿eh? El sur va a limpiar, se va a llevar todo esto, todas estas complicaciones. Y se va a venir el descenso de temperatura, Yami. Graciela Montón, corrales. Buenos días, Nadia 630. Les saludo desde Viedma con un precioso atardecer el de ayer. Que tengan un bonito día. Mira qué linda foto de Google. Ay, Graciela, mira lo que te dicen. Voy a tener que hablar con Alejandro. Vamos, Graciela. Vamos, Graciela. Lindísima, lindísima de este Viedma. Gracias, ¿eh? Es un lugar muy lindo. Me gustó mucho. Luis Casas, buen día para todos. Nadia de Santa Cruz, Caleta Olivia. Saludos para... ¿Qué son los marinos? Hermoso, hermoso. Sí, lobos, ¿no? Sí, Ale, sí. Caleta Olivia, vos sabés que esta localidad está ubicada bien en el noreste de Santa Cruz, en la bahía de San Jorge. Estuve buscando información ayer. Tiene unos paisajes inigualables. Inigualables, bellísimos el agua, un color fantástico, azul turquesa, actividad comercial, petrolera, mucho turismo, muy, muy linda. Gracias por la foto, ¿eh? Y si querés, manda más, por supuesto. Cerca de Comodoro. Cerca de Comodoro, efectivamente. Besazos para todos ustedes. Gracias por las fotos. Estamos a nueve minutos de las siete de la mañana, momento que vamos a dar inicio a nuestro noticiero, a Visión 7, un adelanto a algunas de las noticias. Nadia, estaremos hablando. Del desendeudamiento y el convenio que se alcanzó con Suiza en el marco del acuerdo para saldar la deuda con el Club de París. El ministro Kicillof firmó el primer convenio bilateral con Suiza, uno de los países que forman parte del organismo. El texto define los montos de las cuotas y las fechas de pago. También, en esta edición, en Visión 7, les vamos a estar contando de que se viene el nuevo paro bancario. Será hoy y mañana. La medida que comienza hoy se extenderá hasta la jornada de mañana en las entidades financieras. Es en reclamo de la distribución de una parte de los ingresos récord que registraron los bancos y de la actualización del impuesto a las ganancias. En instantes, en esta edición, también todo el deporte. ¿Cómo será el nuevo campeonato? ¿Cómo serán los ascensos? A partir de las 7, junto a Lourdes Suazo, te contamos la realidad. Y, Alejandro, se viene el sur, se viene el viento sur. Tenemos en la imagen satelital un frente de aire frío proveniente, por supuesto, de la región patagónica, que trae viento sur que irá avanzando hacia la zona central del país hoy mismo. Hay algo de nubosidad aquí en el norte de la Pampa, atento ahí, ahí justamente que informábamos que el San Luis arrancó la madrugada con tormentas. Hay algunas nubes ahí y lo vemos bien reflejado, ¿eh? Esa zona blanquita, blanquita en San Luis indica la presencia de nubes altas. Y qué tormentones ayer en Chaco y en Formosa, que se fueron desplazando hacia el este de Paraguay, de Paraguay, de la República de Paraguay. Fue una lluvia muy, muy intensa, tipo tropical, muchísima cantidad de agua. Ya se encuentra allí, esta zona de inestabilidad, sobre el centro de Paraguay. Y en nuestra Patagonia, aquí viene en el sur, hay algo de nubosidad, tiempo inestable. Y a propósito, nos vamos a recorrer los mapas de las lluvias. Hoy, miércoles, ¿dónde llueve? Despejamos este mapa, lo mostramos, salgo de enfrente de la pantalla y usted puede verlo. En el este de Jujuy, bien centro de Salta, Tucumán, oeste de Santiago del Estero, oeste de Catamarca y La Rioja, hasta azulcito se ve. Fuertes, ¿eh? Los chaparrones, alguna tormentita. Misiones, en el norte, muy en el norte, allí en Iguazú puede caer algo. Formosita, querida. Todavía tiempo inestable para ustedes, pero la tendencia es clarísima. Ahí va a ir disminuyendo, pero muy lento. Zona central del país, alta presión atmosférica, ¿eh? Pero en la región de Cuyo vemos ahí la nubosidad que confirma que hoy, con viento sudeste, sí, hay probabilidad de tormentas. Patagonia, el viento, a excepción ahí de la zona de Río Gallegos. Jueves, noroeste, centro de Salta, este de Jujuy, Tucumán, para mañana algunas lluvias. Zona central del país, anticiclonazo. Nada más que ahí, en el norte de San Luis, algo Córdoba, en el este de San Juan. Ojalá que llueva, como lo promete el mapa. Muy poquito va a ser, ¿eh? Bueno, y el viento en el norte de Santa Cruz, Chubut, para el jueves fuerte. Viernes, bien, el efecto del anticiclón, ¿eh? En el norte del país, nada de lluvias. Ahí en Salta, dos gotitas nada más. Zona central tampoco, Patagonia, solamente en Tierra del Fuego. Y muy poquitito, apenas, ¿eh? Apenitas nada más. Afloja el viento. Miércoles, jueves, viernes, sábado, llega el fin de semana. Y el anticiclón se va, se va, se va al Atlántico. Pero no hay problema, se entra otro desde el Pacífico. Norte, centro del país, Patagonia. No hay lluvias, no llueve el sábado. Pero fíjense, aquí en la zona cordillerana de Río Negro, algo, algo en esos bellísimos paisajes puede llegar a llover. Muy poquitito, ¿eh? Casi nada. Vamos a recordarles a los que recién se levantan. A los que recién se despiertan, esto. En el Gran Buenos Aires, un abriguito suave lleve hoy, muy suave. Porque esta es la mañana que usted termina de ver, casi totalmente despejado. La temperatura no muy lejos de la que tuvimos ayer esta madrugada, pero a la tarde el sur va a traer descenso. La máxima para hoy, 25, y tenemos lo que usted nos ofrece, lo que usted nos brinda. Tenemos algún mensajito que vamos a compartirlos, vamos a mostrarlos. ¡Uy, qué lindo, Elena! Elena querida. Krasovsky, Krasovsky, ¡ay, qué lindo apellido, qué lindo significado, Elena! Un saludo especial a la simpaticísima Naria. Gracias, Elena. Desde Carmen de Patagones. ¡Qué lindo ese río! ¡Qué lindo, qué lindo los árboles! Gracias, Elena. Krasovsky tiene que ver con belleza, ¿eh? Les cuento. Gloria Almirón. Este es el río Gualeguay. Precioso. Un beso. ¡Ah, debe ser! Muchos besos. Te saluda Gloria. Gloria. Lindísimo, mi amor, lindísimo. ¡Qué lindo para quedarse ahí sentadito compartiendo unos matecitos, algo al atardecer! ¡Belleza! Gracias por compartirla, Gloria. ¡Ah, mira! Mónica Saenz. Buen día, Nadia. Todas las mañanas te veo. Antes de ir a trabajar, te mando el cura brochero para que te cuide la sierra. Bueno, para que nos cuide. Para que nos cuide. El cura brochero que nos cuide. ¡Lo necesitamos! ¡Lo necesitamos, eh! Que nos cuide. Le pedimos que nos cuide. Amigos, queridos, tengan en cuenta, la tarde desciende la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Viento Sur, gracias por su fidelidad. Nos vamos, nos vamos hasta mañana, 6.30. La esperamos a Cari y a Juan Carlos Bertolota. ¡Besos! Hasta mañana. La esperamos a Cari y a Juan Carlos Bertolota. ¡Besos! 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 Pero esto va a ser contigo Duero antiguo de la penecha Indio, tú van a llorar Todo el tiempo, cual es Que el pomacho se termine O llorando por ti campamento Mi raza, la América es De mi raza, mi raza De que agua esté Es la América, es Es la América, es Todo el dueño como antes El bagre y la miel Cazador de la charata La onza y tatu Todo el rey de llagará Guazupu y aguarás El gualá Vaya es mío Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Indio, tú van a llorar Indio, tú van a llorar Yo he encendido tus jaciques Tus hermanos chihuahuas All people live more ¡Suscríbete al canal!